Bienvenidos a todos ustedes a este, el primer programa de Ciudad del Rock Jalisco, donde vamos a poder estar visitando una de las partes más turísticas, llenas de cultura y sobre todo de historia de nuestro queridísimo estado. Acompañando de sus bandas favoritas, nuestros padrinos de honor, vamos a tener a Fanny, una banda villenta, patrilla, orgullosamente. Vamos a estar viéndonos a través de Calica Revista y Grita Radio. Yo soy Monika Aldama, esto es Ciudad del Rock, comenzamos. Estamos aquí en el final de este primer programa de Ciudad del Rock Jalisco. Tenemos a Falco, están a punto de subir al escenario. Cuéntenme chicos, ¿qué está pasando por su mente en este momento? Cachofones, creo, y clarinete también, que al final tengo que preparar todo para que esté bien calibrado, con su unido, para que sea perfecta nuestra canción. Yo estoy divertidísimo, no hago tantas cosas como el tibu, pero el poquito que hago es afinar esta cocaína. Estirar, localizar y saber que este va a ser muy conchorio de mi vida. Estirar, dirigir a por Argentina, por la economía, tiene diferencias siempre en el escenario de aquí, en los lados, en los lados, en los lados, en los lados. Nuestra casa, allá son lugares nuevos, donde también es sorpresa de la gente, en los lados. Tienen ganas un tipo de rutina, de ceremonia, de ser algo, o sea, se puede hacer algo. Tienen ganas un tipo de rutina de respiración, como para cambiar y alejar a los nervios, alejar a los nervios, que estén queriendo hacer mucho sabor que les do, así que, como siempre, ese nervio se la ha proveido por su comida. Está presente, así que es una buena ceremonia que el maestro campo nos da. La tribu, que se pide, que se pide, que se pide, a los ojos, a los ojos, en la puerta, en la puerta, en el corazón. Bueno, yo soy Fango y estoy a punto de subirse en el escenario, gracias por estar con nosotros. Búsquenos en redes sociales, de la canal, en Canica Grita, Grita Radio, yo soy Mónica Altarmer. Bueno, pues un gustazo para poder hablar con ustedes, pues bueno, esto fue Ciudad del Roque de L, acompañándonos a los alumnos. Chéquense, chéquense. Soltar el aire, relaja tu cuerpo, tus hombros, tu cara, tu cuerpo, cabelludo, tu espalda, integra los unidos del ambiente, soltamos por la nariz, y la damos otra vez, crucemos la letra de R. ¿Su unido? ¿Listo? ¿M? Con puro amor, con puro amor, la tribu, la tribu, la mire, que se mire, que se mire, que se mire, a los ojos, a los ojos, en la puerta, en la puerta, en el corazón. El corazón, el corazón. ¡Aguanta, cuatro! ¡Una, dos, tres! ¡Fuerda! ¡Bajo! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Bajo, bajo, 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 bajo! ¡Bajo, bajo, 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 bajo! ¡Woo! 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 Que puerta que duré una eternidad ¡Woo! Así mi vida desencarnaba ¡Woo! ¡Woo! Tendrá toda la emoción del lugar Tendrá toda la emoción del lugar